En días anteriores dábamos a conocer la detención de una persona presuntamente responsable de haber acabado con la vida de un policía el pasado 20 de agosto. Bueno, pues ahora se sabe que esta persona, este hombre que había sido detenido por el asesinato del policía Nicolaita, Gustavo Hernández Dolores, no fue vinculado a proceso por un juez de control. ¿Por qué? Porque no había pruebas suficientes. Como reacción a este tema, hoy habló el alcalde de San Nicolás, Víctor Fuentes. Acudió al Congreso a plantear reformas al Código Penal para endurecer las sanciones en este delito. 30 años de cárcel a quien lesione a un policía y 60 años de cárcel a quien acabe con la vida de un elemento policíaco. Es una lamentable racha de decisiones a favor de los delincuentes. Todos estamos de acuerdo en que haya un respeto al debido proceso, pero nunca el debido proceso puede estar subordinado a la justicia. Fue parte del móvil, la información que él tiene es privilegiada. Si él no disparó, él vio y sabe quiénes son los que dispararon. Es muy lamentable este tipo de situaciones. Este sistema está generando un boquete enorme, el sistema de justicia en el país. De por sí ya muy dañado, de por sí muy cuestionado. Hay mucha corrupción de fondo y forma en el sistema judicial, en la procuración y en la administración de justicia. Víctor Fuentes, el alcalde de San Nicolás, ha sido una de las voces más críticas aquí a nivel local sobre el nuevo sistema de justicia penal o sistema penal acusatorio. Lo que presentó el alcalde de San Nicolás hoy al Congreso del Estado, ahí ante la Oficialía de Partes, fue esta propuesta para endurecer sanciones hasta 30 años de cárcel a quien lesione un policía y hasta 60 años de prisión a quien acabe con la vida de un elemento policíaco. Sería una iniciativa de reforma al Código Penal aquí en el Estado de Nuevo León.